¡MÚSICA! Nos vamos a la playa, ya hemos desayunado Y nos vamos a la playa, que la verdad hace un día estupendo Seguramente que el agua estará helada Y nos podremos bañar seguramente O si no, no sé, pero bueno, vamos a probar Que venga No, vamos para allá ¿Para qué se quema ahora mismo? Aquí estamos, a playuki Con los bebés Hay mucha, mañana a playa ¿Hay mucha qué? Sí, hay mucha gente Y mañana a playa Venga, vamos La playa, mi vida Hola, espérate que lleguemos, cariño Los calcetines, ¿por qué no te las has quitado? Que parecen un guiri Ah, es que no se ve la gente, pero sí hay gente Mira, o sea, hay sombrilla Todo el día viene gente Pero bañándose A ver, mi niño Venga, otra vez, que te grabe ¿Cómo vas? Estamos frías Ay, qué frías Mira, mira Mira, mira Pero ya cuando estás dentro ya, ¿no? ¿A que no? Bien Es que exagerado soy Mira Ahí hay gente bañándose Mira Mira los niños A eso a los niños les da igual ¿Qué? Tan fría está Es que no me quiero mojar los pies ¿Por qué? Porque para cuando me quite la ropa Échale 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 Pero quítate la chancla No Es que quiero ir con chancla No, que no es de piedra Que esto no es alobreña Es arena Ya, ya, ya Pero así Que se te van a escapar Venga, tírale Venga Pero tiene que ser sin pensarlo Venga Échale 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 Es a lo que no quiere No la hago bien No la hago No la hago Venga 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 Una No te vas a atrever No tiene huevo Una Una Chú Venga, chú Una Venga El asino Así no te metes Tienes que tirar rápido Si no, no te metes Ay, ay, ay Que se está metiendo Ah, visto Te lo he dicho La chancla no puede entrar Ay, 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 ay Pero es que está muy fría, nina Yo no puedo Espérate No está tan fría Yo no la veo tan fría Métete una gallo ¿Para eso te metes? ¿Para salir corriendo? ¿Qué? Eh, no nos bajes Que estoy vestida Venga, que yo sí me voy a tirar Y me voy a meter hasta la cabeza Venga Venga, nina Que me voy a quitar la ropa Que yo no la veo fría Va a ver Voy a quitarme la ropa No sé si me voy a meter Yo creo que está muy fría Para ti, eh ¿Qué? ¿No está fría? No 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 ¿No? Está muy fría. Bueno, increíble, pero me he podido cambiar ahí en un baño. Increíble, alucinante. Adrián, no les pasa nada aquí. Venga, ve, corre, ve, no pasa nada. Yo ahora me lo limpié. Escucha, no lo limpiamos. ¿Cómo aquí? La plaza de toros. ¿No sabía que era una plaza de toros? ¿Qué? Que no sabía que era una plaza de toros, con razón tanto toro. Aquí tenemos fotos una vez que vinimos en este toro, ¿no, José? Mira, hay por aquí un rastro. Con libros, cosas artesanales. Mira qué bonito. Estaba cansado. Mira qué peces tirorinas. Qué chulo este parque. ¡Yuuhu! ¡Ay, niña! Está súper chulo este parque. Toma. Toma. ¡Uy, verá, el culete! ¡Toma, culete! ¡Toma, culete! Se me rió. Venga, vámonos para allá, venga. ¡Hala, hala! ¡Qué chulo! ¿Vas a poder? Que llevas chanclas. ¡Para chanclas, no sé qué! Pues ahora tienes que ir para allá. ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo sube hasta arriba? ¿Cómo se hace? ¡Escalar como la tela de la araña! ¡Ah, vale! Que hay que escalar como la tela de la araña. ¡Para, si me rito, mamá! ¡Vale! ¡Mamá! ¡Pontra aquí! ¡Sí, venga! ¡Qué columpio más raro! La primera vez que veo este columpio tan raro. ¡Venga! ¡Las dos menos veinte! ¡Las dos menos veinte! ¡Venga, vamos! ¡Oh, qué difícil ponen las columpias! ¡Ay, lo oigo! ¡A ver, habla! ¿Te oigo? ¿Lo oigo por aquí? ¡Venga, sentado, eh! ¡Sí! ¡Venga! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Venga! ¡Oh, qué lindo! ¡Una! ¡Ya! ¡Quita! ¡Dios! ¿Estás chulo? ¡Voy a trabajar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ha gustado! ¡No! ¡No! ¡Para para el lado! ¡Cuidado! ¡Que te caes! ¡Sí! ¡Que te caes! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! claro que va a probar mi papi y amigos por primera vez venga estamos bueno no cojan mucho no quema están buenos pero pican un montón te gusta cuando termina de masticar cuando viene el picante el picante bueno son las 6 20 de la tarde ya no me levantamos merendo y la vida y sigue durmiendo en la cama y ahora con la pared toma toma eso lo está haciendo también pero yo no puedo porque la barriga no puedo si yo también yo con la cintura lo sé ahora te quitaron pero no te pegas en la pared te la quitas paña es mejor que la barriga tu grabas si que no sabe bueno ya no hemos duchado todo y vamos a ir a darle una sorpresa a una prima que trabaja en un bar y vamos a ir a darle una sorpresa mirad que bonito el castillo de santana no corras no corras que te caen va de encañón en encañón es por subirse mirad que bonito todo esto vale y vamos a ver la playa bueno pues hemos venido a ver el puerto y el castillo de santana despacio un pasito por aquí y mientras están haciendo tortillas de berenjena alita para las hamburguesas que bonito pareces una plancha y me doy un par de pasas dos o tres a veces me quedo dormido como esta tarde con la tele puesta y con esto ya puesta esto para que yo no me acueste es lo que hay vamos a ver ya te llame ya Dani ay anda que los pez tocables si fuera la bici la bici la pone así que a dormir yo me voy a poner a pasarte la foto si es que ya sabes que ahora nos hemos acabado ya en el empezado mucho durado bueno uy 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 que yo es que siempre lo tengo a tope sabes si tu pones si lo quieres a medio te doy a medio gas no lo tu pones ahí que quieres subirlo o se sube más fuerte sabes para que te apriete más tu poneslo a tope como lo pones tu a tope si claro aguanta si claro que aguanto ay ay que alegría dale es una sesión ay vale si quieres no sesiones cuando se pare cuando le das otra vez le das otra vez la rueda para acá al medio la rueda del medio ya está ay que alegría ay ay ya ya yo me lo he quedado con la tele puerta si si normal normal ay bueno porque aquí me vi ahí y no voy a probar las piernas digo nada yo te la pongo ya ahora mismo ay que gustito ahora te la pongo ahora te la pongo bueno tía buenas horas de la mañana, nos vamos ya para la casa, que los niños tienen que ir al cole, pero aquí parece que no lo entienden mucho, y es que mi madre se ha acostado hace una hora, y claro, nos molesta levantarse, es lo que es, nos vamos, que los niños tienen que ir al cole. Bueno, pues nada, ya hemos llegado, al final he tenido que coger yo el coche, cuando llevaba media hora lo tenía que coger yo, porque David estaba durmiéndose, y bueno, he venido bien, la verdad, me pongo un poco nerviosa, porque es un carácter que yo no conozco, con muchos camiones, me daba miedo porque no sabía si me iba a doler, la verdad es que como era todo acelerado, pues tampoco, es verdad que aquí al llegar ya, al salir de la autovía, al meterme a lembrar que me molestaba un poco más. Hemos dejado a mi madre en mi casa, que sí que hay como enfadada porque no hemos tenido que venir pronto, pero es que tienen que entender que los niños tienen colegio, que ya hemos estado todo el fin de semana, que gracias a que David trabaja de tarde no hemos podido venir por la mañana, que viene la compra, un montón de cosas, ahora David te ha dejado a Dai y nos vamos a llevar a Nião. Bueno, mi madre ya se ha ido, cuando he venido ya se ha ido, y ahora yo me he puesto a gritar un poco, porque no tengo vídeo para hoy, claro está, no creo yo que llegue a las 10 porque son 9 y media, pero bueno, hemos sacado una bombona de Eutano, todavía se echaron un rato a descansar, y tienen que venir a comprar el carréfugo de 2 a 4, suponía que mi madre no se tenía que ir, pero bueno, he decidido irse, no sé si luego vendrá, si no vendrá, no tengo idea, claro, no tiene nada, y pues nada, que voy a evitar, que voy a evitar. Bueno, son las 12 y media, y me he pedido un pollo para comer, bueno, me he pedido un pollo para mi, para mí, así que, nada, son las 1-25, lo he pedido para la monilla, pero hay que ir a recoger a las niñas, así que me he hecho un ratillo a descansar, que no he descansado, que no había nada, hasta que llegue la comida. Pero antes, me voy a tomar mi potaje de pastilla, y que no me ha salido tan pronto, pues se va a olvidar. Me tengo que tomar prednisona, y me mandaron un cuartico ahí de 5 días. Vale, la prednisona no he podido tomármela. Bueno, ya hemos comido, solo 2-4, vamos a ir a por mío, pero mirad que ya me ha llegado mi pedido de 6, la cartera que me pedí, con doble crema llena, luego la enseñé, y me regalaron esta aceitera. Bueno, había varios regalos parecí, y yo cogí esto. Así el spray. Luego, me lo enseñó tan mejor, que ahora le vamos a por Nian al cole, que la compra de Carrejo viene de 25 a 3, 25, creo. Me pillé sola, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resulta que me voy a ir a recoger a Nian, y está frito, frito. Así que, como David puso su sábana a lavar, con todas las lavadoras que había que poner, pues lo vamos a acostar aquí, en el cuarto de lavar. Porque vamos, menos que ha venido en el coche, bien, pero frito, frito, frito. Así que nada. Quedo el más que en el cuarto de su tete, y yo, pues tengo que esperar la compra, me echaré ahí en el sillo, mientras viene la compra. Y mira. Bueno, me acaba de llegar la compra de Carrejo y está todavía aquí, así que me va a ayudar, por lo menos, a meterla. Y ahora yo ya meteré el frío, o lo congelado, o lo que sea, y luego la grabadera. Nian está dormido, espero que no me lo despierte, y se ve súper mal la paga. Eso es el frío de la paga. Y congelo. A la puta que dice, venga, vaya a gastar. Bueno, no hay tantas compras. Ya, porque es que no gusta el coche de mi hermano. Venga, vete, corre, que llega tarde, que son 20, 25. Bueno, voy a guardar el frío y luego lo grabamos, ¿no? Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso, venga, voy a guardar el frío y me voy a descansar un rato. Bueno, ya nos hemos levantado y vamos a ir apuradas, pero antes voy a cambiar la cartera. Y resulta que estoy a costar y caigo. Nian, deja la puerta. Y caigo en la cuenta de que hemos venido a la guardia y hemos costado Nian sin pañal. Así que fui y le puse un pañal, porque como encima estaba en la cama de su hermano, que voy a ver, vale. Tiene esta cremallera, que es donde van las monedas y además tiene, bueno, monedas y billetes y tiene cremallera. Así que voy a sacar lo que tengo de las monedas y lo voy a meter. Que, por cierto, yo antes siempre tenía aquí como pesetas. Una moneda que daba suerte y ahora no la tengo. No sé. Ah, no está aquí. Es que os voy a enseñar ahora cómo estaba ya mi cartera, ¿vale? Eso va aquí en la moneda. Y ahora esta parte es la que más me gusta, porque es la de las tarjetas, pero lleva cremallera, por lo que no se puede caer. Así que me encanta. Además tiene un de estos para llevar un boli. Mirad cómo tengo la cartina. Mirad, todas rotas. Así que voy a reorganizar. Nian, venga, déjame que voy a hacer. Por un lado, carnes de conducir, DNI y todas estas cosas. Mier de los niños. Nian. Está así. Y ahora yo tengo un montón de cosas siempre aquí dentro. Bueno, prácticamente aquí lo que tengo son fotos mía de carnet. Esto del recuerdo de la hotel. Nian, no se saca. No se saca. Y el bonobús. Nian. Entonces voy a meter el bonobús por un lado. Y la foto y esto por otro. Ahora tengo que meter la tarjeta del banco y la tarjeta de los descuentos. Y ya tengo que meter la tarjeta del banco y la tarjeta del banco y la tarjeta del banco y la tarjeta del banco. Y ya tengo que meter la tarjeta del banco y la tarjeta del banco y la tarjeta del banco y la tarjeta del banco. Vamos, para tirar. Y bueno. ¿Se me da sueño? Sí. Y estamos en... David y yo, así como con la gargantilla, pues yo creo que es lo de la playa. Así que pues así andamos. Porque dudo yo que sea alergia. Yo creo que... Que es lo que... Que no metí vaya ni la abuela. Que había asado, pero luego su nublón seguía y que el agua estaba sumamente helada. Así que nada, somos unos 20. Mi madre me acaba de decir que no viene al parque. Está reventada, se supone. No sé. Así que a ver. No sé qué hacer yo. Porque... No sé. A ver cómo me da baño. Bueno, pues nada. Ya hemos vuelto al parque. La verdad es que está bastante bien. Porque bueno, han estado bastante tranquilos. Sobre todo el día en que está sentado. Ya está bastante tranquilo. Si es la cara de llegar aquí pijama y tal, pues me cuesta un poco más. Y mañana estoy yo sola por la mañana. Así que bueno. Me la tendré que apañar y ya está. ¿Qué vamos a hacer? La reina no nos ha cansado. Así que nada. Estoy deseando acostarlo ya a las nueve. ¿Qué cena? ¿Qué? Me voy a hacer regañado. A partir de cenar algo rico. Que no se queda. Bueno. Hoy os vamos a grabar la compra aquí en el vlog. Porque son las once y media de la noche. Y yo ya estoy muy resfriada. Estamos cansados. Así que ahora vamos a grabar así rapidito. Bueno. Pan duro. Este grande. Le cogiste un juego de acá. A ver. Y me da cuenta que pone 6 años. Pero bueno. Él sale escurrito. Así que nada. Listo para el arte. Para ponerlo que huele muy bien. Eso pone ahí abajo. Me cogí este champú. El calmante. Esta nueva gama de HS. De verdad. Va a super ir. Es lo único que me ha quitado el pico de la cabeza. Huevos. Huevos. Toallitos. Queima de verduras. Tomate trito. Va a colar a dolor. Que me va arriba. Sí. Vete el tapete a la derecha. ¿Ok? Tanto para eso. Vete esta safari. Que está la llanta porque le he cogido a mayoría. Por fin. Es que tiene. Que por cierto. Está abierto. Que vamos. Abre esto. Sin cara. La lleva. De esparro con el vinagre. Que sabéis que está muy buenísima. Y me encantó. Cazo morir. Descafeinado. En esta. Pues si me he hecho yo. O viene mi abuela. O viene alguien que me descafeinado. Bueno. Ajos. Alinchuelas. Lentergas. Carbanzos. Todo esto lo podéis guardar. Esto no. Ahora lo digo. Tomate frito. Arroz agrado. Puré de calabaza. Macarrón de payano. Integra de espagueti. Y luego. De fruta. Manzana de sabote. Son las que se comen a ver para el cole. Danas. Ahora probaremos hacer el truco que me ha dicho mi tío. A ver si así lo duran bien. Que le voy a emitir un truco para que duraran más. También hemos comprado patatas. Que siempre no hacen pata. El truco es coger un paño así. Mojado. Era así, ¿no? Sí. Te gustó. Y ponerlo así. Entonces se supone que de esta forma. Tarda más en ponerse de calabacines. Ya ves que me han entrado tres calabacines. Y berenjena. Para el pato de berenjena. Uy, esto pesa mucho. Papel higiénico se me llegaron a servir. Y ya está. Un rollo de colquina. Ese es el chorizante. Que pesa mucho. Porque es que compramos siempre. Este es de Colonia. Pero lo ha puesto así en grande y valía tres y pico. Y digo, mira. Pues, a ver. Como el que más nos gusta será el mismo. O de Colonia. ¿Qué es el mismo? No lo sé. No lo sé. Leche. Y ahora llegamos con las cosas del frío. Jamón de pollo. Que pensaba que iban a venir, ¿no? Es que no llega ni al kilo. Toma lo. Pero es así. Chorpe de pablo. Voy poniéndole embutido. Lechuga de pablo. Jamón cojido. Queso light. Tira el juguete. Coquitos de salchichos. Queso. Porque los quesos no pueden faltar. Salchichas de queso. Dos quesos. Palitos de vaca de río. Quesito por favor. Y dos bolsadas. Que no había. Así que bueno. Pues nada. Esa es toda la compra. Bueno. Pues nada. Nos paso por aquí. Para cerrar ya este vlog. Que ya se ha hecho bastante larguito. Os enseñamos la compra. Y bueno. Nos fuimos. A ver un poquito una serie. Y duramos la verdad nada. Como media hora. Y nos acostamos. Así que nada. Pues que esperamos que os haya gustado este vlog. Que os haya gustado. Dar a me gusta. Compartir. Y suscribiros para vernos un día más. En el canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!